Una madre asegura que su hijo murió a raíz de una supuesta negligencia médica en un centro asistencial del municipio de Toro. Los galenos de esa casa de salud le habían diagnosticado al parecer apendicitis al pequeño de tan solo 8 años. Los hechos según familiares del menor de 8 años se produjo en las instalaciones del hospital La Sagrada Familia del municipio de Toro. Y de acuerdo con la versión de la progenitora, su hijo Emanuel murió a raíz de una presunta negligencia médica en ese centro asistencial. Voy a hacer una denuncia pública por los hechos que ocurrieron ayer en el Hospital Sagrada Familia de Toro Valle con mi hijo Emanuel, que ingresó a las 4 de la mañana al hospital con mucho dolor, diarrea y vómito. Que el doctor lo atendió, le aplicaron dos inyecciones, lo mandó para la casa a las 5, que fue el niño empeorando, e ingresó a las 5 de la tarde con mucho vómito, diarrea y mucho dolor abdominal. Y lo estaban reanimando y a las 6 fue fallecido por falta de atención médica, porque al niño no me lo hospitalizaron, no me le aplicaron medicamentos, fue deshidratado, así me lo mandaron para la casa. Gracias. Gracias.